¡Viva la fiesta! Muy buenas noches, bienvenidos a un lugar donde la música y el humor tienen más color que en ningún otro sitio. Muy buenas noches, esto no es un programa cualquiera porque a nosotros nos pasa como la vaca de la canción, que no era una vaca cualquiera. Bueno, también hay que reconocer que en estas navidades hemos cogido algunos kilitos, Dani. Que sí, pelirroja, pero no me refiero a eso, lo que me refiero es que este no va a ser un programa cualquiera. Esto es... ¡Viva México! Sí, porque aquí vamos a tener sonido, sabor y corazón mexicano. Un corazón mexicano que late más fuerte que nunca. Pues ahí le da a usted, señorita, porque este momento así va a ser verdaderamente como momentáneo, porque no es lo mismo la tira ahí guardadito de todo el pecho, que así uno no se mueve, que morirse por sacarse el pecho guardadito. Ahí está el detalle, pues, ¿por qué? Porque lata, lo que lata, tampoco tenemos que dar sin ton ni son. ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! Un poquito de respeto, por favor. Si usted se le saca el pecho, pues entonces, metiendo usted como la beautiful people, así como que quiere, pero que no... Arranque el programa y entonces no me vuelve a barro con la cabeza, ¿me entendió? Sí o no, bueno, no lo sé. Mejor será que arranquemos esta fiesta. Así va a ser y así nos vamos a divertir esta noche en... ¡Viva la fiesta! ¡Viva México! ¡Anda le diga a usted que sí, pues como te dice que no, entonces, pues entonces... ¡Vuelve viva la fiesta! Y lo vamos a celebrar tomándonos unas copitas del mejor tequila de México. Sí, porque nos hemos propuesto homenajear una música que nos llega al corazón. Esta noche hemos invitado a los artistas que mejor cantan a México. Así grita la gente en todito el palenque cuando lo ve pelear. ¡Aloé! ¡Aloá! Y a los grupos que triunfan con todo el sabor mexicano. Juana, deja que te mostre. Juana, no se te taruda. Juana, si llegamos pronto. Pero también hemos traído a los más grandes desde el mismísimo país del Guacamole. Desde Zacatecas vengo para brindarles mi canto. Es la tierra de mi padre y la que yo quiero tanto. Y como siempre, nos acompañarán unos vecinos que nos tienen enamorados. Es que tú no sabes cómo me las gasto yo, ¿eh? Esa pelea y yo te ayudo. Mira que hacerte pasar por Mariquita de aquí no sale. Tú que te voy a dar Mariquita ya. Y esta noche conoceremos a un matrimonio que se quiere mucho, pero a su manera. Son Fermín y Pepita, un matrimonio que podría ser como el suyo. Además, ¿qué interés tienes tú en que yo me muera? Es que todas mis amigas son viudas y yo quiero ser como ella. Muérete de una vez, Fermín, que me estás arruinando mi vida social. Esta noche, ¡Viva la fiesta! Homenajea a un país al que adoramos. ¡Que viva México! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Llegó el tubero! ¡Oh, Dios mío! ¡Llegó el mariachi Montelay, compadre! ¡Llegó el mariachi Montelay, compadre! Resignate a tu suerte, soy un caso perdido A mí lo parrandero no se me ha de quitar Yo no tengo la culpa, pues me ha dicho Cupido Borracho, no borracho, me has de querer igual Resignate a tu suerte, no te enojes conmigo Me gustan las copitas, ¿pa' qué lo he de negar? Donde menos lo pienso, me encuentro con un cuatacho Me invito a una copita y la tengo que aceptar ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas Agarro parejo, pa' qué lo he de negar Y lo llaman David Tuvero Pues que me arreglen el tubo Porque se me está saliendo el tequila Yo siempre te prometo cuando salgo de casa Te curo mi vidita, no tardo en regresar Encuentro una cantina, no sé lo que me pasa Olvido mi promesa y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso, Dios mío lo que se me arma Me dice tantas cosas, me quisieras matar Yo siempre te contesto con mucha, mucha calma Resínate a tu suerte que al fin no he de cambiar ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas Me cuadra el tequila Me cuadra el mezcal ¡Copitas, copotas! Chiquitas, grandototas Agarro parejo, pa' qué lo he de negar Y se derramó el tequila nomás ¡Cállense, cállense! Que en unos minutos salimos ahí en vivo a la fiesta ¡Ay, qué bien! Espero que no me saque engorda Porque a mí me han dicho que la tele engorde Y yo llevo una talla 40 Pues la semana pasada saliste gordísima Era un efecto óptico Oye, Fela, ¿me puedo hacer un bocadito de jamón en lo que piensas? ¡Ay, Lolita, mi niña, que eres una glotona! ¡Shh! ¡Cállense! ¡Cállense! Maravillosa tierra, maravillosa gente y maravillosa música Hoy traemos México a Canarias Con las rancheras, corridos y canciones más intensas ¿Y saben lo que les digo? Que qué culpa tengo de quererte De que tú seas el amor de mis amores Qué culpa tengo de adorarte A ustedes también, pero más a María La ya legendaria protagonista de una ranchera inolvidable Un aplauso para la no menos fabulosa Orquesta Tenerife ¡Ay! ¡Eh, eh! ¡Nadie me canto, María! ¡Uh, uh, 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 uh! Qué culpa tengo de quererte, María De que tú seas el amor de mis amores Qué culpa tengo de quererte, María Qué culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto, María De que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida De que te quiera como yo te quiero María, María Si no me quieres, no me importa, María Yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que te quiera el de quererte Porque nací para adorarte y te adoro No, no, ya no, ya no, ya no Lo que tú me digas No, que tú me digas No, no, ya no, ya no, ya no, ya no Qué culpa tengo de quererte, María De que tú seas el amor de mis amores Qué culpa tengo de quererte María, qué culpa tengo de que yo te adore De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María Yo con quererte simplemente me conformo Con que no quieras que te quiera he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro ¡Con toda el alma ranchera! De que mis ojos te hayan visto María, de que por ti mi corazón siga latiendo De que tú seas el amor de mi vida, de que te quiera como yo te quiero María, María, si no me quieres no me importa María María, yo con quererte simplemente me conformo Aunque no quieras que yo quiera he de quererte Porque nací para adorarte y te adoro Pepita, hoy me he propuesto hacerte feliz Ay, no me digas que por fin vas a tirar la pata y te vas para el otro barrio No, esta noche cuando lleguemos a casa te voy a hacer el amor hasta volverte loca Pero Fermín, ¿a tu edad? Me da lo mismo, prepárate Pepita porque hoy recordarás el macho que llevo adentro Ay, Fermín, que me estás asustando Quiero volverte loca ¿Y se puede saber por qué quiere volverme loca? Para meterte en el manicomio y perderte de vista ¿En serio crees que te iba a hacer el amor si te estabas poniendo hasta contenta? Sí, me ponía contenta porque sabía que al primer esfuerzo que hicieras Lo único que te iba a pasar es que ibas a tirar la pata Es que mi marido ya no está para más muchos trotes Ay, Fermín, que tú todavía te creas que puedes hacerme el amor Pues poder puedo, pero contigo no me nace Gorda, fea, arrugada Gorda, fea y arrugada es lo que tienes tú entre las patas Ay, Fermín, que mal te ha tratado el tiempo Mira, ¿tú qué sabrás si no me ves la chivichanga desde hace 20 años? Pues sí lo sé, porque el otro día te vi la chivichanga cuando te bañaba ¿Me estabas espiando? Espiando no, acechando Porque después de viejo te has hecho un cochino que no te bañas ¿Oh? Pues no me preguntó mis hijas el otro día que para qué servía la esponja que ella no se acordaba Ya quisieras tú ser tan aseadita como yo Mire, yo me hago hasta la depilación brasileña Me corto hasta los pelitos de por aquí A ver, a ver si te vas a cortar la chivichanga ahora y hay que salir contigo, urgencia Aunque si se corta la chivichanga tampoco se pierde tanto Porque mire, es como una almendrita ¿Y tú no te cortas los pelitos de ahí, bebita? No, Fermín, yo no me los recorto A mí se me cae solo La depilación brasileña Pero qué imaginación tienes Ferminillo Anda, estate calladito Y deja que el programa siga Para que la gente vea Cómo es un día, el día a día en nuestra casa Una tortura Un infierno Pepita ¿Estás bien? Sí, Fermín Fue la vajilla que se me cayó al suelo Ay, qué pena No pasa nada, Fermín Era la que nos regaló la bruja de tu madre No, si digo que qué pena que no te pasara nada a ti Mira, si yo llego a la cocina y te encuentro tiesa Y toda escarranchada Me daba una alegría ¿Por qué? Porque por fin algo se pone tieso en esta casa, ¿no? Y escarranchada Mira, Fermín Tú haces que no me ves a mí escarranchada desde hace... Mira, ya perdí la cuenta Pero te hace gracia Es que te estoy imaginando tiesa en el suelo de la cocina Ay, eso para mí es como recibir un premio El premio gordo me lo llevé yo contigo Si ya me lo decía mi madre Pepita, no te cases con eso, que es un inútil Pues para decírtelo tanto, no le hiciste ni caso Es que yo era muy cabezona Pues ahora la cabeza se te ha quedado de tamaño normal Lo que te ha engordado es el culo Mira, Fermín, no ofende quien quiere, sino quien puede ¿Qué dices? Que vas a pintar las paredes Fermín, enciéndete el sonotone Que no puedes tener una conversación en condiciones Del color de los limones ¿Y si cambiara de fruta? Por ejemplo, la lima, que es mucho más alegre Otra fruta, otra fruta Mira, voy a elegir el papayo Que el papayo lo tengo bastante hinchado de aguantarte estos muchos años Es que son muchos años juntos Y llega un momento que estamos hartos el uno del otro No es por los años, Fermín, que yo me harté de ti al día siguiente de casarnos Bueno, algo bueno habrá habido en todo este tiempo Lo que pasa es que tú solo te acuerdas de los momentos malos ¿Tú te acuerdas, Fermín? El año pasado, cuando te atropelló aquella guagua Lo ves, solo te acuerdas de los momentos malos No, ese fue un momento bonito Casi me hago ilusiones de que me quedaba viuda Pero no, bicho malo nunca muere Aunque a ti el bicho se te murió hace tiempo Pero para eso siempre hay solución Un amigo mío me dice que hay unas pastillas azules Que te las tomas y el aparato se queda mirando para arriba Mira muchacho, esa pastilla se llama Viagra Y por lo visto también le dicen Lázaro ¿Lázaro? ¿Y eso por qué? Porque resucita a los muertos Ay, aunque lo tuyo ya no tiene solución Mira, Pepito, con todo el amor que yo te he dado ¿Te acuerdas aquella vez que te llené la casa de ramos de flores Y luego te llevé de vacaciones al lago? Fermín, eso de la película que vimos ayer Ay, me acuerdo cuando íbamos a la playa de jóvenes No te quitaba los ojos de encima Es verdad, en algún momento tú estuviste muy enamorado de mí, ¿verdad? No, 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 no te quitaba los ojos de encima Porque si me veías tú mirando a otras mujeres Me soltabas un guantazo que me dejaba los cuatro dedos marcados en la cara Los cuatro dedos, serán los cinco Los cuatro Porque con el dedo gordo aprovechabas a darme el guantazo Y me lo metías en el ojo Maltratadora, que toda tu vida has sido una maltratadora Y todo por mirar a otras mujeres ¿Qué culpa tendría yo? Claro que tienes la culpa por mirar a otras No, digo, ¿qué culpa tendría yo? Que las demás mujeres estuvieran mejor que tú Foca Es fácil meterse conmigo porque tengo problemas hormonales Tú no tienes problemas con las hormonas, Pepita Tú lo que tienes es el problema con la nevera Que estás todo el día comiendo Además, ¿qué interés tienes tú en que yo me muera? Porque por tu culpa me siento un bicho raro con mis amigas Pero si yo te dejo que vayas al bingo con ellas y a pasear ¿Cómo que bicho raro? Es que todas mis amigas son viudas y yo quiero ser como ellas Muérete de una vez, Fermín Que me estás arruinando mi vida social Pero, Pepita, ¿cómo yo voy a...? ¡Calla, calla, calla! Que ya empieza el programa de nuevo Ay, que no me dejas vivir Anda, ven acá, deja que apoye mi cabeza a tu hombro Ay, en el fondo no podemos vivir el uno sin el otro Noche que late el ritmo de México Que une con un enorme lazo gigante y de fiesta Dos culturas hermanas Y qué alegría, Lilifo, que haya venido esta noche Y luego nos va a contar una de sus historias Bueno, fíjate, eres agua, zapatendente Una de mis historias, si me obligan, sí Pero realmente ahora estaba yo buscando aquí en el móvil Yo vine a ver si con tantos rancheros sueltos por ahí Me encontraba un maridito que sea de ocasión para casarme, hija Oye, no sé si le tocará alguno para casarse Bueno, si no me toca para casarme, para que me toque algo, hija Para que me toque algo Yo a esta edad y a mí me da lo mismo Mira, abierta como un paraguas Pero qué le pasa, Lilifo, tiene calor Hija, que aquí abajo no llega el invierno Bueno, Lilifo, no desespere Que queda mucha noche por delante Y quién sabe, a lo mejor encuentra el amor de su vida O al menos se enamora de la música mexicana De la mariachi y también de la norteña Como la de nuestros siguientes invitados No pierda detalles Porque llega, viva la fiesta San Antonio Norteño Todo comenzó hace 20 años Cuando Miguel Padre y Miguel Hijo Decidieron formar un dúo musical Amenizando fiestas por toda Gran Canaria Ya en 2005 nació San Antonio Norteño En la actualidad Y con la unión del pequeño de la familia Este grupo ha conseguido un lugar especial en su estilo La música norteña La verdad que aquí en Canarias hemos tenido mucha suerte Estamos muy contentos, muy agradecidos de Canarias Y bien, todo muy bien Y en Chile también Nuestro país natal Pues en muchas radios Se escuchan nuestras canciones Y esperamos que sigamos con nuestra suerte Pasamos muy buenos momentos En nuestros ensayos En nuestras actuaciones Cuando vamos a diferentes islas Qué mejor que estar al lado de mi hermano Mi padre Y como no, mi otro hermano también Que es uno más de la familia La verdad que es muy bien Seis discos en el mercado Con éxito de ventas Y una agenda repleta de compromisos Ese es el resultado De tantos años de dedicación Entrega y calidad sobre los escenarios Corazones heridos Sé que nuestra pena pronto pasará San Antonio Norteño Una familia unida por el amor a la música Y a los escenarios Siempre al más puro estilo del norte Llegan al escenario de Viva la Fiesta Para contagiarnos con su alegría Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la pego en el carro Siempre se arma de relajo Cuando la pego en el carro Siempre se arma de relajo Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu factura Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra condenada Rebursando me responde Y la burra condenada Rebursando me responde Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu factura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone muy corajuda Cuando me ve con muchachas Se pone muy corajuda Juana Deja que te monte Juana No se te taruda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu factura Juana Juana ¡Hola! Soy yo, Ameriguita Loca. Mira, que estamos aquí esperando porque a mí sí hay cosas que me gustan de este programa. Bueno, a mí siempre me gustan las operaciones de liposucción, quitarte las costillas flotantes para que te puedas hundir todo, ponerte tu pecho y tu cadera, tus cosas espectaculares. Pero sí hay una cosa que me gusta a mí. Pero mira, hasta hallarme de loca que me vuelvo es la operación Sayo. ¡Mira, mire, mire, mire fuerte, maricuño! ¡Eso! ¡Eso es lo que viene a continuación! ¡Mira! ¡Ay, qué linda! ¡Eh! Un respeto que aquí no hay mariconada. Bueno, sí, un poco. Lo que sí hay son dos grandes artistas que esta noche vienen a la segunda temporada de Operación Sayo. ¡Guau! ¡Guau! ¡Volverse loca! Mira, ustedes ahora bailan, cántan sus cosas, se pelean, me prestan los tacones y ya yo me vuelvo loca porque voy a la operación Sayo. Niñas, niñas, a calentarse y sobre todo a calentar a los hombres porque estamos enseguida con ustedes. ¡Guau! ¿Qué número pasa? ¡Usted tranquilo! Disfrute de la fiesta todo lo que quiera que nosotros haremos lo mismo. Fiesta mexicana, por supuesto. ¡Cruci del Valle! ¡Muy buenas noches! ¡Hola! ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches a todos! ¡Muy buenas noches a todos! Y como dicen los mexicanos, si Dios me da licencia, estaré cantando hasta que Dios quiera. Tres discos avalan su éxito, pero Cruzi no solo triunfa en las islas, también al otro lado del charco. El pasado agosto rozó el cielo cuando actuó ante miles de espectadores en el casino Grand Circus en Las Vegas. Quizás sea por su estilo o por su prodigiosa voz. Lo cierto es que Cruzi siempre logra conectar con el público a través de sus canciones. Mi gallo tiene la cresta colorada, yo le puse el consentido porque él nunca teme nada. Cuando canta en la gallera se alborota en todo el rancho, tiene por teclas y arte y sentimiento hasta en su canto. Reina de las rancheras en Canarias, artista siempre aplaudida en los escenarios. Cruzi del Valle llega viva a la fiesta con el auténtico sabor a México. Mi gallo tiene la cresta colorada, yo le puse el consentido porque él nunca teme a nada. Cuando canta en la gallera se alborota en todo el rancho, tiene por teclas y arte y sentimiento hasta en su canto. ¡Aloé! 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 ¡Asi grita la gente en todito el palenque cuando lo ve pelear! ¡Toquen mariachis, cante la gente, cierren las puertas, hagan sus apuestas, amarren las navajas. Empieza la pelea, suelten a los gallos, unos se le van al verde y otros van al colorado. El fin no es ser consentido y el otro es un imitado. ¡Aloé! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja!¡Ja, ja, 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 ja!¡Marure! ¡M ridículo! ¡Yire! ¡Empiece la pelea sí señor! Mi gallo es fuerte y valiente, él es un giro Con las gallinas decentes y en amor es un buen tiro Él nunca anda presumiendo como andan tantos gallitos Él sabe que viene siendo el papá de los pollitos ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente en todito el palenque cuando lo ve llegar ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente en todito el palenque ya ha llegado ya ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente en todito el palenque cuando lo ve pelear ¡Aloé! ¡Aloá! Así grita la gente en todito el palenque cuando lo ve ganar Abren las puertas señores, la pelea se ha acabado Llenen el ruedo de flores Que el consentido ha acabado Oye, que gracias por cogerme el teléfono, ¿eh? Muy, muy fuerte No me digas Bueno, a ver si nos vemos un día de estos, ¿eh? Hombre, tampoco te pongas así Ni que fuese yo el que sacó a banca y a bolsa Oye ¡Ey! Sí, ya lo decía mi amiga Kuki El perdón no es para los pobres, la compasión sí ¿A qué le cuento yo hasta ahora? ¡Pela! Sé que te estás tomando el café, ábreme ¿Qué pasa? ¡Fela, Fela! Me ha llamado un amigo Y me ha contado que se ha muerto el padre de Tony ¿Ah, sí? Mira qué bien Ya lo decían las telenovelas Los ricos también lloran ¡Ja! Y también se mueren Fela, pero es que eso no es lo más fuerte Mira, el padre de Tony Era uno de esos amigos de la Lomana Que lo están pasando muy mal Y tenía muchas deudas Y solo dejó un seguro de vida a su amante Y a su mujer Y a Tony, nada ¿No te da pena? No, me da pena de los pobres que dejó sin pagar ¿Y Tony? El pobre Tony Con lo que le gustaba a él Una mariscada Un traje de Armani Unas angulas con bechamel ¿Y una buena garbanzada? ¿A Tony no le gustaba una buena garbanzada como Dios manda? ¿Qué ordinaria es? Si acaso Unas faves con ibérica Que también produce gases Pero tienen otro aroma ¡Ja! Ahora va a resultar Que los pedos de Tony Tienen otro aroma Que huelen a rosas Ay, mira, Dani Por favor Vete para tu casa Que quiero terminar de leer tranquila la revista La gente pobre como tú No entiende a la gente como Tony ¿Eh? O como yo Acostumbrado a disfrutar De los placeres Y los manjares Y abocados A las bajezas De la vida Y todo Todo Porque el padre de Tony Le dejó el seguro de vida A su amante En vez de a su mujer Claro Ahora va a resultar Que si el padre de Tony Hubiese tenido un seguro Pues no se hubiese muerto No Lo hubiese palmado igual Pero con Diderito Todas las penas Son menos penas Qué egoísta Ese hombre Qué barbaridad Hay que ver Los ruines Que son los ex Ricos como tú No me ofendes Fela Y tú ándate al ojo Porque con los recortes de Rajoy Como Fela la Palme Vas a pasar Más fatiga que Tita Antes de vender el cuadrón ¿Cómo? ¿Ya me estás metiendo miedo? Más fatiga que Norma Dual Cuando lo dejó con Frade Y él no sabe este hombro Que se mojó con lágrimas De despecho Ay, Celo, Celo Qué bien ¿Ya llegaste? No, soy una aparición Mi cuerpo está en la calle Mira, Celo Precisamente Quería hablar contigo de eso No me digas eso Porque ya más loquero Te encierran Y me quedo yo con la casa ¿Cómo? Y ellos las marillitas Por supuesto Ay, que no, Celo Que no Que he estado mirando Tu cuenta corriente Y estamos en disposición De hacerte un seguro Pero Si no tenemos coche ¿No te acuerdas? El alcalde me lo quitó No, Celo, no El alcalde no te lo quitó Te lo embargó el ayuntamiento Por la cantidad de multas Que debías Bueno, entonces ¿De qué seguro me hablas? De un seguro de vida, Celo De un seguro de vida Porque claro Tú no puedes morirte Y dejarme a mí A la quinta pregunta Con la porquería de pensión Esa que te pertenece Vamos ¿Qué has cotizado tú menos Que el ángel de la guarda De los Kennedy? ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí, sí Bien Dime, dime Bien, bien, bien Bien ¿Por qué no te mueres tú primero? Porque yo Con mi paga De la jubilación anticipada Vivo Perfectamente bien Y además Por mí no te preocupes Que yo No te daría mucho de menos Desde luego, Celo Desde luego Yo necesito Que tú te hagas Un seguro de vida Para mi tranquilidad Y si fueses un caballero No te opondrías Ahí Ahí sí que me has dado Yo Una persona nacida En la posguerra En esa España Tan añorada Hasta que llegaron Los rojos Claro No se pagaba Ni impuestos Ni multas Vamos Ni te retiraban el carnet Aunque te hubieses bebido Ocho whiskeys De nada Ay sí En esa España Donde los caballeros Éramos caballeros Termina cariño Termina Bueno Que si para ti Un caballero es Hacerse un seguro de vida Yo me hago un seguro de vida No, Celo No Para mí un caballero Es el que El que vela Por la seguridad de su mujer Ah, bien Bueno, vale Pues entonces No me lo hago No me hace falta No, 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 no No, Celo No Para mí un caballero Es el que tiene Un seguro de vida Que tiene la zarzamora Que a todas horas Llora que llora Por los rincones Ay Pero que ven mis ojos Este día es un sueño ¿Acaso se acabó el mundo Como predijeron los mayas Y este es uno nuevo y feliz? No Es que con tal de no escucharte Pues me he puesto a recoger Un poquito el salón Si la duquesa de Alba Me viese ¿Qué pensaría? Pues que la marica Con aires de grandeza Y gándula Se ha hecho responsable Pues mira Yo pensé que esto de recoger Era más aburrido Y resulta que no lo es tanto Ay mi niño Como todo al principio Primero gusta Pero luego agita Pero tú tranquila Que ya voy yo Que hoy quiero Que todo el mundo Sea feliz Y te he comprado Unos manjar En la huerta del mercado Que te voy a hacer Una buena ensalada Mientras yo me preparo Unas papitas fritas Para mí Y yo voy yo ¿A ti qué te pasa? Nada Que el cielo es astú Que el aire oxigena El planeta Y que los sentimientos humanos Son para los hombres Y no para los animales Cristo ¿Me estás dando miedo? Pues no sé por qué Pero tú vete segregando Jugos gástricos Que yo ahora te doy de comer Lolita Tengo que hablar contigo Mira Tú que eres una mujer De mundo ¿Qué quieres decir Fela? Pues una mujer Que conoce a mucha gente Lo estás arreglando A ver Lolita Una mujer que sabe Mucho de mucha gente Fela que me estoy cruzando A ver Lolita Que si conoces a alguien Que le pueda hacer Un seguro a Felo ¿Un seguro a Felo? ¿A todo riesgo? ¿O a terceros? Porque que yo sepa Fela Ese tipo de seguros No se le hacen a las personas No mujer No Ah, los animales Creo que sí tienen seguros A lo mejor por ahí Lolita Un seguro de vida Mi niña Un seguro de vida ¿Tú estás segura Fela? Mira que mala hierba Nunca muere Aunque sí Conozco a uno Que viene mucho al bar Sí, sí Simpaticísimo Lo que pasa es que un salido Bueno, como todo ¿Qué es lo que se dedica A ese tipo de cosas? Y no puede ser Las mujeres de hoy en día Ven mucho la tele Y esas películas de los domingos Basadas en hechos reales Mmm, Felo Es algo lógico Mira, si el padre de Tony Hubiese tenido un seguro Tony ahora estaría triste Por su muerte Y no depresivo el pobre ¿Y si me envenenan Para cobrar el seguro? ¿Qué? ¿Qué? Es imposible que te envenenara, Felo Porque Fela está muy enamorada de ti Y cuando una está muy enamorada de alguien Lo único que quiere es ese dicho De contigo pan y cebolla Que en tu caso Es al pie de la nuca En eso estoy de acuerdo con Cristo Si Fela todavía tuviese un amante Pues me mosquearía por la insistencia ¿Eh? Como le pasó a Rodríguez Menéndez Pero en el caso de Fela no cae Estos malditos vecinos Ya no saben qué hacer Para hacernos reír ¿Quieren saber cómo continúa El capítulo de hoy? En tan solo un momento Volvemos con el desenlace De la comedia Más disparatada de la televisión Que no se apague Esta gran fiesta mexicana En Televisión Canaria Una fiesta en la que no podían faltar Dos de los caballeros Más insignes de nuestra tierra Gracias amiga Natra Badelo Es un honor Estar aquí al lado de un hombre Que más que un hombre Es un artista Sí Y además Y más que un artista Un chímbolo Sí, por supuesto Y más que un chímbolo Un apóstrofe Ya, ya Y más que un apóstrofe Es como amasar el gofio del sancoño Es decir Y más que amasar el gofio Es como chupar con el morro La ubre jugosa de una cabra Como tocar el pecho De tu gente joven y suave De una bella pobladora guante En una hueva apartada del disco Para luego Decirle al oído Una de las voces que mejor Que es algo buenísimo Es un artista como la copa De una platanera canaria Decía que una de las voces Que mejor han sabido cantar Por supuesto A México Una de las voces De nuestra tierra Por supuesto El gomerito Amigo Hay una cosa Que a mí siempre me ha dado Más curiosidad Que a una vía Es una pandorca ¿Me entienden? ¿A usted por qué lo llaman El gomerito? Porque yo tengo un amigo Al que le llaman El chivichanguito Pero era por otra cosa Una cosa chiquitita Chiquitita ¿Me entienden? Hombre Yo llevo el sentido De mi isla La Gomera Y qué mejor que ese nombre El gomerito ¿Y qué va a cantar hoy? Cuénteme Bueno, es un tema Que abre mi nuevo trabajo Que lleva por título El hombre que más te amó ¡Oh! ¡Qué maravilla! Solo hay una cosa mejor Mejor que oír cantar un gomer Solo hay una cosa en el mundo ¿Me entienden? ¿Cuál? Corre con la chivichanga El viento Un tániel de palmas Moblote y tamarindo Por el carajonaje Bueno, bueno Pero como eso aquí No lo podemos hacer Afortunadamente Lo mejor será disfrutar Del único Del inimitable Del fantástico Del irrepetible El gomerito Nombre con éxito Ya desde muy joven Sintió la llamada de la música Y en aquella época Le gustaba reunirse con amigos Para entonar canciones En las fiestas populares De su isla La Gomera Él es el gomerito Un artista Que dedicó su vida A trabajar en el mar Pero nunca abandonó Su gran pasión Cantar En la actualidad Y ya en solitario Vive con ilusión El lanzamiento De su cuarto disco La pasión de la música Viene de pequeño Desde que estamos En Bahía del Rey Viviendo Con esas películas De Jorge Negrete De Luis Pérez Mesa Siento un gran orgullo Sobre todo Por el nombre Del gomerito Que lo llevo Cuando quiera que voy Cantando siempre En mis canciones mexicanas Y representando A la Gomera Por supuesto Que es mi isla Que la llevo en el corazón Hay quien dice Que nadie es profeta En su tierra Pero yo sí Gracias a Dios En mi tierra Soy bien querido Y soy profeta En Viva la fiesta Les invitamos A hacer un viaje Muy especial Desde la isla colombina Ponemos rumbo Hacia la tierra Soñada de México Con el gomerito De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pesando Me están pesando los años Mi corazón se canso Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdos Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Si de él quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre pidele uno De tantos que yo le di De tantos que yo le di Mira por donde caminas Mira por donde caminas Que no resbale tu pie Procura seguir mis pasos Donde firme camine Y evita topar con piedras Con las que yo tropecé Cuando ya no esté contigo Quien tus mejillas besó El que a veces te abrazaba Y a veces te regañió Recuerda que fue tu padre El hombre que más te amó El concurso de talentos canarios El concurso de talentos canarios más grande de todos los tiempos porque los protagonistas son todos ustedes Hoy, aquí y ahora empiezan las rondas más decisivas de ¿Qué sabes hacer? Y ahora hay lugar para los buenos solo para los mejores Y dos de estos triunfadores Dos de los aspirantes más queridos por el público se van a batir en duelo Y solo uno podrá pasar a la gran final ¡Qué nervio estoy! Por irme a tomar un chocolate con churros o una quesadilla de hierro Te lo juro Ana Bueno, pues te batides y te aguantas conmigo aquí el papelón que para eso eres un hombre hecho y derecho Bueno, tampoco es que sea una cosa definitivamente varoní, mi amor Porque los de esta noche tiene tela marinera, mi amor Pero mejor se la recibiría nuestro primer concursante ¡Sabe de sobra cómo ganarse el corazón del público! Señoras y señores un aplauso para nuestro caballerito ranchero ¡El gran Kevin! ¡Bienvenido Kevin! Guapísimo y de gala como debe ser una fase final ¡Qué bueno! Desde que viniste por primera vez ha llovido no solo en la cumbre sino que también en tu día a día En el colegio ya es todo una estrella y me da la impresión de que todas las madres del mundo quieren traerte a ti golosinas para que te quedes con la hija No creo que haya habido otro concursante que haya conectado tanto como tú con el público La primera vez que te vimos cantando la mochila azul revolucionaste la grada con mucho descaro y una canción preciosa ganaste esa eliminatoria por goleada Y cuando ya creíamos que habíamos visto al mejor Kevin toma castaña o mejor dicho toma ranchera dedicada a todas las madres así es que no se puede perder y por supuesto con mensaje incluido En esa segunda eliminatoria conseguiste vencer a la fantástica Celia una de las favoritas por su gran voz y que cantó también una fabulosa ranchera Al final te emocionaste muy poquito o mucho porque tu ilusión era llegar hasta aquí Pero tú tranquilo que hay llorar cuando es de emoción es cosa de hombres muy hombres de purititos machos lo importante es que hoy vengas con la misma ilusión que siempre y te lo pases bien Seguro que sí A por ellos Tigre muchísima suerte señoras y señores un aplauso para el gran Kevin En el avión de las ocho voló la de los hoyitos No más me dejó una foto y de su pelo un cachito me dijo yo vuelvo pronto No llores mi muchachito No llores mi muchachito La nena de los hoyitos le dicen pállale flores uno en cada cachetito le lucen encantadores uno en cada cachetito mi pobre corazoncito suspira por sus amores voló la de los hoyitos voló la de los hoyitos un avión se la llevó se humedecían sus ojitos muy triste se despidió su carita de angelito en mi alma se dibujó vengan las palmas vengan si ambas para todos ustedes desde hoy las doy esperando para mirarme en sus ojitos porque me está lastimando porque me está lastimando mi pobre corazoncito aunque no me dijo cuándo volví a la de los hoyitos voló la de los hoyitos voló la de los hoyitos un avión se la llevó se humedecían sus ojitos muy triste se despidió su carita de angelito en mi alma se dibujó en mi alma se dibujó muchas gracias muchas gracias a todos ay que lindo que grande que bonito nuestro caballerito rancherito eres un grande amigo pero ya sabes que ahora te toca aguantar un poquito los nervios y esperar a la actuación de tu rival antes de saber si pasas o no a la final de que sabes hacer bueno hasta ahora que viene un aplauso para nuestro caballerito bueno recuerden el único jurado del concurso serán ustedes el público de viva la fiesta no hay jurado más exigente que este pero no adelantemos acontecimientos el segundo aspirante de la noche está ya preparado otra cosa es que los demás lo estemos ya te digo yo que no porque él siempre sorprende con algo y además inquieta sí que entre el fabuloso fakir moisés buenas noches bienvenido de nuevo sin duda el concursante que me ha vuelco de corazón y angustia causada en esta edición de que sabes hacer te preguntaría cómo está pero después de ver las actuaciones anteriores lo tengo claro tú estás agujereado quemado y un poco mal de la cabeza lo que hace es espectacular pero no es normal qué quieres que te diga todavía no entendemos cómo no te duele o cómo disimulas el dolor al hacer ciertas cosas como meterte pinchos por la nariz pisar clavos romperte ladrillos encima o prenderte fuego la cara de más de una de las señoras del público no es que fuera un poema aquello ya fue el 100 cañones por banda por lo menos con cosas así nadie dudaba de que tenías que estar en la fase final de que sabes hacer o en un hospital eliminaste a los veteranos Rosa y Rolf y a la pareja de baile más espectacular del año Kevin y Noel pero cuidado porque para repetir victoria tendrás que ser aún más temerario por el bien del corazón de todos los que nos ven un consejo siéntense o miren para otro lado si son un poquito aprehensivos como yo bueno los que van a ver no tiene trampa ni cartón algún punto de sutura a lo mejor sí señoras y señores semifinalista de que sabes hacer el asombroso Moisés el Paquir gracias aplausos no 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 ¡Suscríbete! 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 aquí. Y él la miró así, así, así. Cállese, va a salvar usted más que el médico, cuando usted está muerta y punto. Bueno, ya se llegó el momento de la verdad. Porque por aquí llega el sobre. En manos de nuestra maravillosa y guapísima Ana Cristina. Por ahí viene. Sin miedo Ana Cristina, trae el sobre. Ay, mira tú, qué mentirosa y una sofata guapa es Ana Cristina. Bueno, en ese sobre está escrito el sobre de uno de los dos. Moisés el Fakir, nuestro Fakir árabe, o Moisés es el niño ranchero. Yo no sé por quién apostar de los dos. Bueno, la osadía peligrosa de Moisés es el corazón más tierno de Kevin. Salgamos de dudas. Vente por aquí conmigo. Sí, porque después les da a ellos por mirar. Me resulta así como... Póngase inmediatamente para allá, por favor. Gracias. Toma. Toma. Dame algo, si quieres. Las señoras y señores del público de Viva la Fiesta hemos tomado hoy la decisión más difícil de la temporada porque le hemos cogido mucho cariño a estos dos grandes artistas. Hemos solicitado a la dirección del programa que puedan clasificarse los dos pero las normas del concurso son las que son y no puede ser. ¡No puede ser! Por eso y tras una ajustada votación hemos decidido que por su forma de conectar con el público su enorme talento y sus ganas de disfrutar ha de pasar a la ronda final de ¿Qué sabes hacer? ¡Gevin! Bueno, vamos a ver. Venga usted por aquí. ¡Ay, Kevin! ¿Dónde está? Mira, Kevin. Muchas felicidades. Te llevas el ramo, la zapata no. Eh... Toma, pa' acá. Bueno, a ver. ¿Cómo te sientes? ¿Le quieres decir algo a tu rival de hoy? Que... Que... Sí, tranquilo. El público es quien decide. Hemos llegado muy lejos. Hemos dejado las tablas muy altas y son muy buenos. Aunque no hayan ganado, siempre en el público, en el mío y en el de los presentadores estarán en un rincón de nuestro corazón. Ahí lo tienes. ¡Ay, qué bonito! ¡Gracias y nada! ¡Gevin! 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 Bueno... ¡Gevin! 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 Quiero aprovechar para preguntarte. Yo sé que para ti ha sido muy importante presentarte este concurso porque tú querías demostrarle a alguien algo... O sea, perdón, algo a alguien muy especial para ti. ¿Quieres dedicarle esta victoria ahora que estás aquí a aprovechar este momento? Sí. Ahí tienes el micro. Tengo usted el micro por aquí, joven. Tengo que chiquieras, mi amor. Pues... a mi abuela, a los compañeros y profesores de mi colegio y, cómo no, a todos ustedes que son quienes me votan. ¡Gevin! 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 Perdón, Moisés, que estaba yo... que lo sentimos muchísimo pero que, bueno, te ha servido de escaparate, ha quedado súper presente para todo el mundo el gran artista que eres y la valentía que tienes es un gran artista, de verdad. Y esperamos de verdad volverte a tener aquí porque merece la pena que vengas a visitarnos, de luego. Sí, pero que traiga los cubiertos de su casa porque yo hoy tuve como con las manos. Bueno, así son los concursos. Ya saben que la semana que viene tendremos más eliminatorias porque solo puede quedar uno. Después de esto, ¿qué hacemos, Ana? Bueno, pues lo único posible, claro. Señoras y señores, ¡seguimos de fiesta! Aquí, en vivo a las fiestas, no se lo pierdan. ¡Gevin! ¡Gevin! Tan intensa como la mejor de las rancheras. Así es esta fiesta para todos los canarios y, por supuesto, mexicanos del mundo. Y ahora seguimos con... ¡Gevin! 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 ¿Quién es esta? ¡Gevin! La cara tiene... ¡Gevin! 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 Yo soy esta. Lo que viene siendo una lagarta, una gorfa, la que miente cuando besa es un estalleo, ¡una explosión! ¡Una mariquita loca! ¡Gevin! Bueno, bueno, buenas noches. Me alegra tanto verle cada semana tan alegre. Me está gustando esta fiesta. ¡Oh! Yo estoy loca mi cabeza con tanto mariachi guapo. Guitarra, guitarrón, órgano y algún que otro organillo. Bueno, organillo no sé si tenemos, la verdad. ¿Tú no? Pero el hombre que hay allí detrás, que es el que enciende las luces, tiene uno que... Mira, se le enciende y todo. ¡Ay, mi bombi guapo, qué bien te queda el sombrero mexicano! Bueno, bueno, deje por favor de acosar al equipo y a los técnicos de iluminación, ¿eh? Que tenemos que seguir con la fiesta y necesitamos que esté todo encendido y lleno de color para recibir a un mariachi espectacular. Y yo con estos pelos. Son sueltos no casados. Bueno, son fabulosos. Eso seguro. ¡Un aplauso para el mariachi Monterrey! Ya supe, Lupe, ya supe, ya supe Que me has mentido y me vas a abandonar Ya supe de otro que a diario te tupe Con los regalos que no te pude dar Ya supe, Lupe, en tu pecho no ocupe Pero hay un dicho que dicen por ahí Que la persona que pa'l cielo escupe Tarde o temprano en la cara la de cae Ya supe, Lupe, ya supe, ya supe Que en palmes que entra te piensas casar Pero recuerda si acaso no te cumple Después no vengas conmigo a recalar Ya supe, Lupe, ya supe, ya supe Pues no faltó quien viniera a platicar Que por las noches de besos te tupe Y que te encanta tu modo de besar Está bueno, Lupe, ya supe, ya supe Que ya de mí ni te quieres acordar No ha de faltar quien los dedos se chupe Por estos besos que vas a despreciar Ya supe, Lupe, ya supe, ya supe Que tú supiste que supe y que sé O si supiste que supe ya mi Lupe Sábelo, Lupe, que ya yo te olvidé Oye, Maruca, ahí tengo mi recargadera Con el mariachi Monterrey Ya supe, Lupe, en tu pecho no ocupe Pero hay un dicho que dicen por ahí Que la persona que pa'l cielo escupe Tardo temprano en la cara la de caer Muy buenas noches amigos de Viva la Fiesta de Barrio Estoy encantado de estar con ustedes Y ustedes más de que yo lo esté Porque supongo que estarán hartos Después de ver todo este tiempo A esa presentadora perirroja, periteñida Y a ese presentador que el traje le queda peor Que a Alexis Canciano los rayos zumba Buenas noches para... Hola Imagino que no estará hablando de mí No, por favor, porque iba a hablar yo de ti Ni que me acostara pensando en ti En tu cara tostada y respingona Y ni me levantase en medio de la noche Sediento Porque me acuerdo de esa larga y poderosa Basta, 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 basta No continúes, por favor Y poderosa traición que tú me has hecho Igual que Concha Velasco y Carmen Sevilla Cuéntame, ¿qué traes para hoy? Pues para hoy, en la sección te dedico una canción Viene Juanjo a traer un mensaje muy especial a su madre A la cual tiene mucho miedo perder Si no se cuida un poco más Así que va a cantar conmigo en el piano en directo Oh, qué maravilla A ver, canta un poco ahora que él no puede tocar el piano y destrozarte la canción Es mi madre Esa mujer que me aceptó sin conocerme Y solo verme me adoro Oh, qué maravilla, qué maravilla Me han dado ganas, incluso a mí, de ser madre Alexis, por qué no estamos un niño Puede ser negrito para que no te extrañe Como usted, ni loco Vámonos, vámonos No, pero Alexis, pero es solo un poco Bueno, bueno, Alexis, solo un poquito Esto activa la fiesta y no nos hemos ido a ningún sitio Bueno, miento, yo estoy un ratito ahí al Rancho Ranga Allá donde vivimos Ay, había una rancherita Bueno, y si tú supieras la de cosas alegres que me decían Ay, te hice unos calzones No, me dijo que como siguiera cantando me tiraba un cubo de agua caliente Pero como yo hoy estoy cantarín, bailarín y tengo un sombrero nuevo Que estoy listo por estrenarlo Pues mira, hoy no hay quien me pare Bueno, pues no paremos Porque seguimos con el escenario y el corazón lleno de México Con la Orquesta Tenerife Y de un rancho a otro Está mi destino Quiero morir como mueren los gallos en los palenques Peleando hasta que me muera Por si alguien puede vencerme Yo soy gallo de pelea Y no le temo a la muerte También yo soy como el gallo Pa' eso de las mujeres Tengo una en cada rancho Y seguro les conviene Pues no me andan reclamando Y toditas me son fieles Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peñoneros Las mujeres por bonitas Y se sufre Pero se aprende Señores pongan cuidado Llevo el gallo Llevo el gallo de pelea Vayan sacando sus gallos Para apostar lo que sea Y si hay mujeres bonitas No dejen que yo las vea La suerte está de mi parte Ahora me tocó ganar Pero jamás me he rajado Cuando me toca pagar Yo soy gallo de pelea Y nunca me he hecho pa' atrás Los gallos y las mujeres Son dos cosas igualitas Los gallos me dan dinero Las mujeres me lo quitan Los gallos por peñoneros Las mujeres por bonitas En casa de nuestros malditos vecinos Puede ocurrir de todo Prepárense para reír Porque continuamos con la segunda parte De la comedia de la temporada ¡Malditos vecinos! Y no sabe usted Lo interesante que es Saber prever el futuro Todas las personas Deberían estar aseguradas Y tú, Fela Con esa pre... Ay, perdón ¿Puedo tutearte? Por supuesto Por supuesto que sí Faustino Además un hombre Tan gracioso Tan galante Tan previsor Como digo yo Con seguro Faustino Se arregla tu destino ¡Ah! ¡Qué ocurrente! Faustino destino Es un placer Tratar con personas como tú Tan amables Tan chicharacheras Tan guapas Tu marido debe estar Muy contento contigo ¿Eh? Bueno, sí Pero mi marido es un poco Un poco menos atento Es como... Como la canción Del ramito de violetas ¿Eh? Pero sin ramito Y sin violetas ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué tonto! Ay, perdón Se me escapó Ay, no importa Si yo le digo cosas peores Uy, Felo ¿Qué haces ahí parado? Ven, ven, ven Que te voy a presentar Al señor del seguro Faustino ¿Seguro? ¿Seguro que se quiere Acostar contigo? No, no, por favor No faltaría más Aunque la verdad Tiene usted una mujer Muy guapa Y sin ofender Con edad de merecer Sí ¿Verdad que sí? Que sí me ofende Usted a mí, hombre Felo Felo, por favor Sea amable Con el señor del seguro Amable, eh Sí Porque con seguros Faustino Se arregla el destino ¿El destino? ¡Salido! Cumpador de familias estables Rompedor de amores eternos Fuera de mi casa Bueno, bueno Faustino Salido No hagas de casa a mi marido Que es un poeta Rompedor de amores eternos Ya, ya Bueno, entonces Mañana me paso por su oficina ¿Verdad? Ah, vale Le espero Caballero encantado Lolita Sé que tú y yo No nos hemos llevado muy bien Pero tienes que entender Que tu lugar de procedencia Tus modales Pueden ayudar mucho a que ¿Pero qué pasa aquí? Si yo no recibía tantas visitas Desde que tuve que hacer campaña Para recaudar fondos Para operarme los pechos ¿Qué tus? Que son bromas Son mías naturales Lo decía por decir algo Como muy de fijo Y eso de Recuperación Es como muy de fijo Céntrate Que tenemos un problema Tú tienes un problema A mí todo me va muy bien Mira, es que resulta Que Cristo Está muy enamorado Y el otro día Me sucedió algo terrible ¿De dónde habrá metido Este la tijera? Para Cristo Mi querido Cristo Ya los días pasan A una velocidad desconocida Para mí Despacio cuando no te veo Y deprisa cuando no estoy contigo Qué mal escriben Estos pobretones Por lo que no sé Si lo que llevo en la muñeca Es un reloj suizo O un reloj de arena Es que otra de pago Vamos Que sí, churri Que yo me deshago De estos dos Y me quedo sola contigo ¿Y quién es él? ¿En qué lugar se enamoró de él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón Que te va a robar todo Ay, esto suena muy Como a letra de canción Le voy a poner música Y me voy a borrar Lolita, cariño Que esa canción ya existe Felo He llegado a un acuerdo Con Faustino Y te vamos a hacer un seguro ¿Cómo que te vamos? ¿Cómo que te vamos? ¿Tú qué tienes con ese señor Fela? Tú me engañas Ay, Felo Por favor Ni por favor Ni nada Pero primero te tienes que hacer Un chequeo Porque tenemos que ver Si estás bien Ay, Faustino Ese señor tan amable Que solo se preocupa Por mi bienestar No sé por qué Te pones celoso Celoso yo Celoso yo Perdón ¿Estás mujer? No Es que se dejó la llave En mi despacho esta mañana Dígale que no he hecho copias ¿Eh? Es broma Felo Vete a tu casa con Mel Que te estás comiendo lo mío Felo Nosotros también estamos muy preocupados ¿Por qué? ¿Has visto ese hombre en mi casa Mientras yo estoy fuera? No Es que Cristo Nos quiere echar de la casa Hola, hola, hola Marujonas Que hablaban de echar a quién Que Daniel otro día Estaba registrando tus cosas ¿Cómo? Oye Que no, que no Que yo no estaba registrando nada Lo que pasa Es que estaba buscando Una tijera Oye, Cristo ¿Tienes alguna lata de fabada por aquí? Cállate que esto es importante Más importante que mi vida ¿Tu vida? Sí, mi vida Estoy comiendo tanto Porque Fela quiere Que yo mañana me haga un chequeo ¿Qué dices, Felo? Si para hacerse un chequeo Hay que ir en ayunas Que si no Los índices de glucosa Y los triglicéridos Se disparan Y no dar los valores correctos Eso es lo que le pasa A Charo Reina Cada vez que se hace un análisis ¿Y quién es Charo Reina? La gorda Pues por eso Porque Fela está confabulada Con el Faustino Para hacerme un seguro Para después asesinarme Robarme la pasta Y quedarse con mi casa Y si no supero el chequeo Viviré Porque no hay seguro Oye Tienes un poco de aceite Usado por ahí Para bebérmelo Ay, yo eso no lo he probado Está bueno ¿Faustino? Sí, Faustino ¿Faustino el de Con seguros Faustino Te arreglas el destino? ¿Lo conoces? Dani, al final Tú encontraste las tijeras Mi niño Sí Oye, pero que coste Que yo no estaba registrando ¿Eh? Fela Por una vez Tú y yo Vamos a hacer un plan Muy buenas ¿Está Fela? No Fela no está Pero si quiere puede esperarla ¿Usted es? Faustino Agente de seguros He venido para que me firmara Unos documentos Ah, muy bien Yo soy Dani El vecino de al lado Sí, ya lo sé Verá esto que quede Entre usted y yo ¿Entiende? Sí Sí, dígame Sí, dígame Verás, Dani Yo desde el primer día Que vine a casa de Fela Lo estoy viendo Me enamoraste Cásate conmigo Hazte un seguro Tengo un descuento especial Para chicos guapos Bueno, me ruboriza usted un poco Pero el seguro me lo voy a hacer ¿Eh? Lo de la boda ya lo vamos viendo Espera aquí, chugli Espera aquí Tranquilito Adiós, amor mío Te espero aquí Con el bolígrafo preparado Toma Otro mariquita al bote Este mes me forro a comisiones Oh, Lolita ¿Qué tal? No me lo puedo creer, Faustino Intentando conquistar a Dani ¿Y qué pasa con todas esas palabras bonitas Que me dijiste? ¿Y qué pasa con todos esos cambios Que te saqué por la patilla? Yo te quería, Faustino Me iba a hacer un seguro contigo Yo también te quiero, Lolita Mira, lo de Dani No es lo que parece, ¿eh? Mira, firma aquí Estos papeles del seguro Yo solo tengo ojitos para ti Pues te vas a quedar sin ellos, Faustino Porque ahora mismo te los saco Y los pisoteo Impostor Que tú no sabes cómo me las gasto yo, ¿eh? Esa, Fela, y yo te ayudo Mira que hacerte pasar por mariquita de aquí No sale esto que te voy a dar mariquita de aquí ¡Rompegares, pita floja! Espero que te hayas hecho un seguro a todo riesgo Porque te vamos a dar entre todos ¿Pero qué es esto? ¿Qué violentos que son los pobretones? ¿A quién más agresividad Que en las peleas domésticas De Bárbara Rey y Ángel Cristo? Digamos que las peleas relajan mucho No, no, no me peguen No, no me peguen Pero primero Seguíme de la póliza Por favor Que lujo contar con él esta noche La voz revelación mexicana del pasado 2012 Y que sin duda más se va a escuchar este año José Ponce El Charro de Sinaloa Buenas noches Muchísimas gracias Por aceptar nuestra invitación Buenas noches Primeramente Bueno, primeramente Quisiera hacer hincapié Y agradecer al programa Viva la fiesta Por la invitación Y por seguir fomentando La cultura mexicana Por estas tierras tan bonitas Y mira nomás Con esta bonita gente Que se siente uno Muy bien Padrísimo Como decimos nosotros Bueno, pues muchísimas gracias Por traernos canciones mexicanas De las de toda la vida Y si Sofía se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Por mar en mi barquito de privón Y por tierra en el coche de Marichalá Y si Sofía se viene conmigo Porque a Sofía le gusta cajar La llevaría a verlos elefantes Pero no la dejaría disparar Mira, más que nada Porque para disparar Ya llevamos a mi nieto a Freudán Que ha mejorado un montón De la última vez ¡Pum, pum, pum! Bueno, majestad La verdad que no lo esperaba esta noche No sabía yo que fuese usted Tan aficionado a la música mexicana Pues claro que sí A mí me encanta el charro de Sinaloa Y además soy un gran entendido de México Y de su gente del río de Janeiro Como imperio a Argentina O René Tagalbo mismo también Yo de eso sé una barbaridad Por cierto, ¿qué pasa? ¿Cómo está mi amigo Hugo Chávez? Nadie me cuenta nada Pero majestad, yo le veo a usted un poco perdido hoy, ¿no? Eso mismo le dije yo a Sofía Que me había perdido en el Senegal Y que no puedo volver hasta mañana Para poder venir al programa de hoy a cantar Después de este chico Que este chico es el charro de Sinaloa Podemos presentar al lanchero de Borbón ¿Qué más te da? Preséntame Ya, ya Bueno, mire, mejor eso lo hablamos luego De momento nos vamos a quedar con él, ¿vale? José Ponce, ¿qué nos ha preparado en esta noche tan especial? Bueno, esta noche les he preparado una bonita canción Que se llama El Zacatecano Y es una canción que habla de tierra de México En especial de Zacatecas Y que tiene un sentimiento muy bonito Y quisiera dedicársela a todos ustedes con mucho cariño Bueno, pues no hay más que hablar entonces Ordeno y mando que cante José Ponce El charro de Sinaloa Ándele, gracias Desde Zacatecas vengo Para brindarles mi canto Es la tierra de mi padre Y la que yo quiero tanto Desde Calera, Fresnillo, Nochistlán y Juchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Villanueva Donde por suerte he nacido Un abrazo a mi tallagua Donde fui feliz de niño A Jerez de Sombrerete Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde Zacatecano A nadie le busco pleito Y a todos les doy la mano En Morelos y Tabasco Lindas flores he cortado Y allá en vivo al paraíso También dormí acompañado En Río Grande y en Fresnillo Nochistlán y Juchipila Hay hombres trabajadores Que saben vivir la vida Saludos a Villanueva Donde por suerte he nacido Un abrazo a mi tallagua Donde fui feliz de niño A Jerez de Sombrerete Los saludo con cariño Me voy, me voy Los llevo en el corazón Y aunque yo me encuentre lejos Los saludo en mi canción Yo soy, yo soy Humilde Zacatecano A nadie le busco pleito Y a todos les doy la mano Ya se va el Zacatecano Y si a esta noche todavía le quedará mucha fiesta Y si a esta noche todavía le quedará mucho espectáculo Y si a este espectáculo todavía le quedará mucha música mexicana Y si le dejáramos de enrollarnos para que no nos denuncie el sindicato de persianos Yo creo que deberíamos darle paso al siguiente grupo Que viene con Sombrero Norteño y Nombre de Santo Bueno, pues que no para la fiesta mexicana Porque vuelve San Antonio Norteño Esto va para las muchachas Las que nunca se han casado Con su vestidito limpio Ya se estén bien ajustados Pero cuando ya se casan son un palo mal bajado Todas lucen pintaditas por detrás y por delante Su colita de caballo toda llena de brillantes Si no le cortan un choco que el olor no hay quien lo aguante Cuando ven un hombre rico Luego quieren matrimonio Pero si no le hacen caso Le rezan a San Antonio Si no les hacen milagro Se encomiendan al demonio Las muchachas ricas Jonas No saben guisar ni un huevo Hay que ponerles criada Y comprarle coche nuevo Si no le dan cumplimiento Lo engañan con el primero Las muchachas que son pobres Son las que jamás lo engañan Solo tienen un defecto Que casi nunca se bañan Con la cara limpiecita Y en el cuello de la araña Cuando ven un hombre rico Luego quieren matrimonio Pero si no le hacen caso Le rezan a San Antonio Si no les hacen milagro Se encomiendan al demonio Viva México Viva la alegría De una tierra llena de matices De colores Y de grandes canciones Ana Espérate Porque seguimos azotando La piñata De una noche espectacular Y alegre Que además nos hace sentirnos Un poco mexicanos Porque no Ana Que no seas pesado Dani ¿Qué pasa? Ana ¿Tú te acuerdas cuando yo te decía Que Doña Petra Me daba miedo? Sí pobrecita Bueno Pues eso era un cuento infantil Con lo que tengo yo ahora Porque yo no sé ahora mismo Qué es lo que tengo Pero tengo una cosa Que quiero que no se me va a quitar En una semana por lo menos Ay señor Ay señor Ay señor Hola Lilifo ¿Qué tal mi vida? Está bueno para comer con yuca Ay señor Oye no por nada No por nada Pero es verdad Que yo a ti te puedo quitar Menos la hipoteca Y cualquier cosa Mira Quítate la ropa Para ponerte la vacuna Bueno bueno Espérate Tú no Tú no serás virgen como yo No Yo soy sagitario Y por favor Contrólese Que esto que está haciendo Seguro que es ilegal A usted hay que buscar un novio Un novio Y no sé si en una agencia de matrimonial O en una perrera Porque yo estoy muy 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 desesperado Espérase un momento Espérase un momento Que me han puesto Una orden de alejamiento De todo lo neurótico Hijo Entonces Como tal la cosa Pero espérate un momento La vida está muy mala Hijo Tú has mejorado mucho Pero tú no sabes Cómo está la vida allá afuera Bueno Lili ¿Qué tal si nos cuentas las cosas Que tiene la vida Desde el escenario? Ay bueno Oye Tú si eres una mezcla De Shakira Con Winnie Hutto Pues yo hija Te voy a complacer Porque tú eres mi reina Y yo soy tu génica Voy para el escenario Que la vieja se puso Vamos para allá Vamos para allá Vaya para el escenario Cuanto más lejos Mejor que lo deje Más mía Y me llenme mano Que a ver que me sienta aquí Es que Dani Eres irresistible Para las mujeres maduras Ya Para nietas ninguna Bueno En fin Señoras y señores Prepárense para reír Con la vieja más loca De entre todas las locas Un aplauso para la gran Lili Polla lindo ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya, ya, ya Bueno, ya, ya, ya ¿No hay un aplauso Para la vieja esta? Bueno, bueno Bueno, ya, 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 ya Ya, ya Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí Quiero hablar con ustedes Porque hay un músico De allá de Tenerife Que me escribió el otro día Me dijo Oiga ¿Cómo es la historia esa Que usted hace De cuando vino de Cuba? Que Fidel le metía miedo Con el capitalismo Y él piensa que es broma ¿Sí? ¿Sí? Y no es broma Desgraciado Mucho trabajo que pasé yo Para llegar a Canarias ¿Sí? Que cada vez que yo quería Venir a Canarias Fidel hablaba Y nos metía miedo Con el capitalismo Yo soy muy amiga De Fidio Alonso Y Fidio me contó Que fueron a La Habana Con su manta esperancera Y dice el Fidio Que cuando fue a subir Al avión así No podía entrar No podía entrar No podía entrar Y miró así para detrás Y en la manta esperancera Había ocho cubanos Agarrados así Y le decían Dale Superman Que tú puedes Dale Dale Superman Que tú puedes Dale Dale Superman Que tú puedes Dale 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 Y ahí quería llegar yo Porque yo me imagino Un discurso de Fidel Con la publicidad De aquí Porque no por nada Pero Telecinco En cada publicidad Te pone 15 viajes De tranvía Para Santa Cruz 16 viajes de tranvía Para La Laguna Ya en el último viaje Tú dices No hay una guagua No hay una guagua Y cuando ya tú crees Que tranvía pasó Sale el mero pancho Soy tu aire Soy tu agua Te me bebes Te atracanto Me respiras Oiga Que yo tengo Una plasma Y parece que el mero Se va a quedar A vivir En la sala De la casa Sería más o menos así Los que se van A un país capitalista Sabrán que en el capitalismo No hay papel higiénico Ni agua Para ducharse Así nos metía miedo Fidel Con el capitalismo Cuando yo vi La abundancia Que hay en Canarias Cogí mi barberry Y lo llamé Y le dije Coma andante ¿Sabes lo que te digo? Me limpio con una laca de jamón Y me baño con aceite de oliva Esta noche no alumbra La parola del mar La parola del mar Esta noche no alumbra Porque no tiene gas Porque no tiene gas Porque no tiene gas Esta noche no alumbra La parola del mar Gracias canaria Gracias Gracias Muchas gracias Que Dios le bendiga Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 Que se atreven a pronunciar Sin miedo Y sin condiciones La palabra de cuatro letras Más poderosa del mundo Amor Esa palabra Ese sentir Puede tomar miles de formas Puede ser un beso Un te quiero Y también ¿Por qué no? Una canción Cantada con el corazón Aquí Con toda Canarias Como testigo Hoy nos acompaña Juanjo Y su madre Leonor Que todavía no acaba De creerse Que su niño Haya querido Surprenderla De esta manera Juanjo ¿Qué quieres demostrarle Esta noche a tu madre? Pues bueno Pues decirle Que la quiero mucho Que para mí Es la mejor madre que tengo Y que siempre tendré La mejor madre del mundo Por supuesto Y nada Animarla Porque ya lleva un tiempito Que con la muerte de mi abuela Ya hace ya un par de años Pues ahora Como que Le ha florecido un poquito El sentimiento Y está un poquito ahí Decaído Y por eso Vengo a cantar una canción A dedicarse Con todo mi alma Y mi corazón Y que siga para adelante Que la vida son tres días Claro que sí Qué bonito Leonor Sabemos que está enferma Y que no lo ha estado pasando muy bien Sobre todo Desde que perdió a su madre Como nos contaba Juanjo ¿Cómo se siente? Fue un poquillo fastidiada Lo he podido superar Ya sea a mis hijos A mis maridos A mis nietos Pero lo he pasado muy mal Porque fue de repente Y eso nos ha costado mucho Superar Pero bueno Bueno Juanjo Has querido traer a tu madre Hoy aquí también Porque no puedes evitar Tener miedo Muchísimo miedo De perderla Que le pueda pasar algo Si no se cuida Un poquito más ¿Verdad? ¿Qué le quieres decir? Claro Es que lo que le digo Pues que disfrute un poquito más Que salga Que se divierta Que se cuide Porque le dio Hace ya unas semanas Le dio una tensión alta Y un poquito de ansiedad Y claro Estamos asustados Nos asustamos toda la familia Porque claro A mi abuela le pasó igual Pues De que vuelva a pasar lo mismo Que esperemos que no Por eso Quiero cantar una canción Y dedicarse Es que mi madre murió bailando Entonces fue tan de repente Que no lo esperábamos Y eso me ha hecho Un poquito más Pero bueno Hay que superarlo Esperemos que le ayude Esta canción Que le va a dedicar Su hijo Juanjo Porque quiere cantarle en directo Una de las canciones Más bellas Que sean escritos Jamás a una madre Pero antes Si nos dejan los dos Vamos a conocerles Un poquito más Mire, Leonora Así de maravillosa La ven su hijo Y toda canaria Ahí está En 2005 fallece mi abuela Y justamente Días después Me subía por primera vez A un escenario Fue duro La verdad Para todos nosotros Aún así Mi familia siempre me apoyó Y pude subirme Dedicarle la canción Y aunque ella falleció Bailando un tango En el pensionista Pues lógicamente Verla Como dio El último suspiro Pues fue bastante duro Pero aún así Me subí Canté Y lo hice por ella Mi abuela Y mi madre Siempre estuvieron unidas Siempre Siempre Todas las mañanas La visitaba Era como Su mano derecha Y la verdad Que la muerte De ella De mi abuela Pues le ha afectado Mucho a mi madre Y ahora mismo Pues está un poquito ¿Cómo decirlo? Deprimida Por Porque la ha vuelto Otra vez a revivir Y yo la verdad Que lo que quiero Es que se anime Además La salud de mi madre Está muy muy delicada Últimamente Ha estado en manos De médicos Porque la atención La tiene por las nubes Por decirlo de una manera Y la verdad Que me preocupa Tanto a mí Como a toda mi familia Que tenemos miedo A perderla Porque mi abuela Le ocurrió lo mismo Y no queremos Que llegue a pasar Que llegue a pasarle eso Y bueno Por todo eso Me gustaría Sorprenderla hoy Y pues para decirle Que se anime Que se cuide Que viva la vida Que son tres días Y que la quiero muchísimo Que gracias por apoyarme Y que no la quiero perder Por supuesto Mi madre Está haciéndose las uñas Y no sabe nada de esto Vamos a contárselo A ver cómo reacciona Estoy muy nervioso Bueno Vamos allá Voy a sorprenderla Hola Hola cariño ¿Qué hacen aquí? ¿Uni? Bueno mami pues Nada quiero darte Todo mi apoyo Y decirte que últimamente Pues no has estado muy bien Y quiero dedicarte Una canción En el programa Viva la fiesta Y para que te animes Vivas un poquito más La vida Que son tres días Y que no te pasó Lo mismo que pasó allí Gracias cariño La verdad que no me lo esperaba Pero para nada Lo único que haré Pues hacerle caso Ver el programa Y darle las gracias Por hacerme este homenaje La verdad que lo quiero Siempre está muy atento conmigo Y eso es lo que me ayuda a vivir Ella es mucho mucho más que amiga mía Se parece más a mí Que el mismo yo Ella calienta mi motor Cuando se enfría Y me levanta cuando caigo Ella no hace nada más Y nada menos Que quererme exactamente Como soy Y acompañarme desde lejos Y darme valor Y darme valor Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí Su propia sangre Y me parió sin miedo Todo es mi madre Esa mujer que me aceptó Esa mujer que me aceptó Sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Ella sabe Ella sabe dónde estoy Aunque me esconda Y me deja ser tan libre Y me deja ser tan libre Como soy Hace que calla Cuando quiere que responda Y me responde solo cuando Quiero yo Y a veces pienso que la quiero Y otras veces no Eso no es amor Es mucho más que amor Es mi madre La mujer que dio por mí Su propia sangre Y me parió sin miedo Es mi madre Esa mujer que me aceptó Sin conocerme Y solo verme me adoro Eso es mucho más que todo Eso es mucho más que amor Es mi madre Ay, las madres, qué suerte tenerlas Leonor se ha emocionado un poquito escuchando a su hijo, ¿verdad? Porque se nota que hay un amor Un amor muy grande Muy grande entre los dos Bastante Es un niño maravilloso ¿Qué le quiere decir esta noche a Juanjo? Pues que no cambie Que siga como hasta ahora Y que tenga Que triunfe Ya que le gusta tanto cantar Nada más que le pido a Dios eso ¡Bravo! ¡Bravo! Juanjo Tenemos que darte las gracias Por llevarnos el escenario de amor ¿Hay algo más que le quieras decir a tu madre? Porque yo creo que sigue emocionada Bueno, pues nada Que gracias por Que espero que te haya gustado esta sorpresa Muchas gracias por acompañarme Y siempre apoyarme en todo Y nada, que te quiero muchísimo Y que sigas hacia adelante Que como te digo La vida son tres días Y disfrútala Yo también te quiero ¡Bravo! 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 Leonor, muchísimas gracias Por dejarnos compartir Un poquito de ese amor con ustedes Sí, muchas gracias Les deseamos lo mejor Y prométanos por favor Que se va a cuidar mucho Sí, intentaré Y que siempre van a conservar este amor Pues sí, por supuesto Bueno Por supuesto Nosotros les invitamos A seguir disfrutando De la noche con nosotros Porque señoras y señores Seguimos de fiesta Su obsesión por la música Es casi enfermiza Y cuando se trata de una fiesta Se apuntan a cualquier estilo Ni siquiera a las rancheras Se les resiste Ellos son Orquesta Generación Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como puedo Prepárense para degustar Todo el sabor de México Con la orquesta Que más resuena En toda Canarias Híjole mi cuate Esta noche pondremos El toque picante A viva la fiesta ¿Están preparados Para degustar nuestra actuación? ¡Viva México señores! Yo sé muy bien que tú Te arrepientes de haberme abandonado De haber jugado con mis sentimientos Me abandonaste Me abandonaste Por no tener dinero Porque soy pobre Y lo gano como puedo Tal vez Ahorita tú estás Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes De haberme abandonado Tal vez es tarde Además volver no quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero me entró la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No desprecies No hay dinero Tal vez ahorita tú estás Recordando mis caricias Y mis besos Besos pobres Pero fueron muy sinceros Si te arrepientes De haberme abandonado Tal vez es tarde Además volver no quiero Tu abandono Me dejó tan grande herida Pero me entró la fortuna De vivir con quien yo quiero Tu abandono Me enseñó que la pobreza Vale más que la riqueza No desprecies No hay dinero Seguimos de presta Y seguimos soñando Como acaba la semana con ellos Que siempre nos traen Las canciones de nuestra vida Los chicos de Rainbow Buenas noches Muy buenas noches Ana Bueno nos traen Una de esas viejas Y buenísimas canciones De la música mexicana Hay tantas Que les habrá sido Muy difícil escoger una ¿Qué te gustaría por ejemplo Escoger a ti Mori? Si te pudieras elegir Bueno Ana A mí me encantaría Que me tocaran por ejemplo Algo bello Y bellísimo Y picante Pero que muy sexy Lo digo delante De toda Canarias Quiero que Rainbow Me toque la cuca Por favor Pero bueno Dani vuelve Vuelve Dani que por eso está desatado Perdón Perdón Que se me revuelve El guacamole Chicas Vamos a ver A ti ¿Qué pasa? ¿Que no te gusta la cuca? Yo te tenía tipo Una mujer más liberal Y más desinhibida Bueno mira Eso no te lo voy a contar A ti Es algo personal Pues a mí la cuca Me encanta ¿Qué quieres que te diga? La cucaracha La cucaracha Ya no ¿Tú de qué estabas hablando? Ah Sin ver con esa bandida Bueno la cuca Claro Claro Pero hoy No hay cuca Porque el ritmo Nos trae otro tema Si cabe Más intenso y bello que ese ¿Hasta qué año mexicano Viajamos hoy chicos? Pues bueno Antes que nada De decir que la canción De la cucaracha Se cantó por primera vez Durante la revolución mexicana En torno a 1915 Pero hoy no viajamos tan lejos Es verdad que también Fue una época de revolución Pero nos vamos a 1964 Bueno En ese año pasaron Muchísimas cosas Nació Ana Así después que me acuerdo yo Que no hubiera nacido Ganamos la Eurocopa Y eso que no teníamos Ni a Casillas Ni a Silva Ni a Pedrito Ni al niño Torres En 1964 derrotamos A la Unión Soviética Por 2 a 1 Con un cabezazo fantástico De Marcelino Que hizo historia En esa final Creo que no hay nadie Que lo viviera Que lo haya olvidado Pero español Pero español no solo Se movía a ritmo de goles También lo hacía Con una chica Con el pelo alborotado Y las medias de color Aunque fueran blanco y negro ¿Quién no ha bailado Eso de... Menuda era Conchita Velasco Pero además de ella En el cine estaban de moda Los tipos duros Como son Connery Que decía eso de Bond James Bond Y el oeste No estaba en Arizona Ni en Wyoming Estaba en Almería Con los Spaghetti Westerns De Clint Eastwood En Argentina Nacía la divertida Y combativa viñeta De Mafalda Y desde un poco más Arriba del mapa En Centroamérica Se empezaba a exportar Una música mariachi Que le plantó cara En aquellos años Incluso a los famosos Beatles Hoy recordamos Un hito De ese mágico 1964 Una canción Que si no la han cantado Es porque han estado Viviendo en la luna O son como Ana Que la ONU Se lo prohíbe Por el bien de la humanidad ¿Cuál es? La vikina Por supuesto Bueno señoras y señores La vikina Con los chicos De Rainbow Solitaria camina La vikina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Altanera preciosa Y orgullosa No permite la quiera consolar La vikina La vikina La vikina La vikina Dicen que tiene una pena No permite la quiera consolar Dicen que alguien ya vino Y se fue Dicen que pasan las noches Llorando por él Que la vikina 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 Y se fue La viquina tiene pena y dolor La viquina no conoce el amor Tan era preciosa y orgullosa Permiten la que dan consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Dicen que pasan las noches llorando por él Vuelve la transgresión Si que nos damos ya un revolcón y ya se acaba tanta mariconada ¡Guau! Vuelve el espectáculo del transformismo Vuelve el concurso que más ha dado que hablar Pero no que no se confíe porque viene otro transformista dando mucha guerra Prepárense para disfrutar de unos artistas Que por una noche se convierten en auténticas divas Porque esta noche comienza la segunda temporada de Operación Sayo Y ahora ya Mi mundo es otro Ir para la fiesta Hay dientes que por mucho que se bailen, se gocen y se rían, nunca se acaban. Por suerte, de momento, la de esta noche es así y además guarda todavía unas entre las enaguas. Unas, unas. ¿Sabes lo que guardará entre las enaguas? Porque tiene de todo entre las enaguas esta mujer. Señoras y señores, por fin ha llegado el momento. Muchos lo esperaban, algunos lo temían, pero todos eran testigos por igual del torbellino más salvaje de la noche. Prepárense, porque llega la fulgurante, gigante, maravillosa y espectacular segunda edición de Operación Sayo. ¡Buenas noches, Sayo! Feliz año y feliz comienzo de esta nueva edición del concurso más salvaje de la televisión. Los mejores transformistas de Canarias lucharán por convertirse en la nueva diva de 2013. Operación Sayo, número 2. Después del éxito de la primera, Sayo, ¿tú qué es lo que esperas? Danielito, tú lo que puedes hacer es esperarme después para hacer una cena romántica a la luz de la luna cuando un mariachi nos toca bonitas canciones. Mira, te voy a decir una cosa. Me cataría, pero yo es que no me dedico a eso. Bueno, si quiero nos damos ya un revolcón y ya sacaba tanta mariconada. ¡Guau! Bueno, bueno, sus cositas las dejo para luego, ¿eh? Porque estamos ansiosos y ansiosas por conocer a los primeros dos aspirantes de Operación Sayo 2013. Es un inmenso honor presentarles a los dos primeros valientes en enfundarse vestidos y tacones este año en Viva la Fiesta. ¿Quiénes son, Sayo? Dos chicos guapísimos, que de niños parecen buenísimos. Después son un poquito que con las uñas se rasacarían los ojos, Ana. Un escándalo. ¡Atención! Porque ya vienen Joshua y Borja. Esta noche, en Operación Sayo, se libra una nueva batalla. Joshua y Borja llegan para sorprendernos y alzarse como las reinonas de nuestro escenario. Este auxiliar de enfermería está loco por sus perritos. Pero sin duda alguna, ser el novio del ganador de la pasada edición de Operación Sayo es lo que más contento le pone. Su nombre es Joshua. Mi hijo, con 11 años, ya diseñaba sus propios vestidos. Ahora tiene 22. Y no se pueden ni imaginar, con la experiencia que tiene, que se puede llevar a cualquier rival por delante. Le gusta más una lentejuela que con él. Después de haberse proclamado la reina de todos los concursos, viene dispuesto a rasar también en nuestro programa. Eso sí, siempre vestido con sus mejores galas. Él es Borja, un joven de 23 años que bien podría haber salido de una auténtica película del oeste. Cuando no está sobre un escenario con tacones y pelucas, prefiere subir a un caballo y trotar por la vida con alegría y entusiasmo. Actualmente estoy estudiando, pero siempre saco algo de tiempo para preparar unos espectáculos, currándome mucho el maquillaje, currándome los pequeños detalles y vamos a ver qué pasa. Transformarse es lo que más le apasiona. Y si se trata de pedir consejo, siempre cuenta con la persona más importante de su vida, su madre. Ante todo somos madre y hijo, pero somos muy buenos amigos y nos llevamos muy bien y nos reímos mucho. Esta noche, Joshua y Borja dejarán de lado sus tranquilas vidas para enfrentarse en duelo transformados en las divas que son. ¿Quién conseguirá ganar el favor de nuestro jurado? ¿El Adoranti o Kayla Mendoza? ¡Ya no hay marcha atrás! Mamarracha, prepárate, ha llegado la reina. Aquí la única reina que hay sobre el escenario soy yo. Prepárate para que haya rendido mis pies. ¡Misterio, mucho misterio! ¿Cómo lucirán estos dos chicos de chica? Creo que deberíamos descubrirlo ya. Empezamos por Joshua, nuestro simpático y aplicado auxiliar de enfermería. ¿Nos va a sorprender, Sayo? Yo creo que sí, Joshua se convierte esta noche en la exuberante y extraordinaria El Adoranti. ¡Suscríbete al canal! 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 Todo lo que yo te haga Antes ya tú me lo hiciste Y ahora ¿Qué quieres conmigo Si tú para mí No hiciste Aún yo soy mejor persona Pues no quiero hacerte daño Solo sé que no te quiero mi amor Se fue con los años Y acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido Y después De luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro Tú no me vengas con pamplinas Y me pidas que te ayude Cuando te necesitaba Cuando te necesitaba yo jamás Te tuve Ni te quiero ni te odio Quiero bien que me comprendas Que eres uno más de tanto Que yo nunca conociera Y ahora ya Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí Como nadie había sufrido Y mi piel Se quedó vacía y sola Desahuciada en el olvido Y después De luchar contra la muerte empecé A recuperarme un poco y olvidé Todo lo que te quería Y ahora ya Y ahora ya Mi mundo es otro 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 Y ahora ya Como diría la gran ensayo Guau Fantástica Kaila Con un temazo De María Jiménez Ahí es nada Gracias La suerte está echada Ni solo queda que el jurado Vote y decide Quién de las dos Pasa la siguiente ronda De operación ensayo Y quién queda eliminada Chicas yo les recuerdo Cómo va esto El jurado del programa Está deliberando ahora mismo Cuando acuerden un veredicto Lo depositarán en un sobre Que nos hará llegar A través de una de nuestras Maravillosas y estupendas bailarinas Su decisión será Definitiva e inapelable Lo están teniendo muy difícil Y nos piden que las felicitemos A las dos Por ser tan fabulosas Y tan grandes artistas Y por favor Intenten no ponerte nerviosa Vamos a hacer una cosa Para bajar la tensión Les voy a invitar A disfrutar De una burbuja Freysené Que nos va a contar un chiste Sayo Lo único que te pido es No estalles Porque la última vez que en España Estalló una burbuja Nos fuimos todos para el carajo Así que por favor Sayo Cuenta un chiste Lo que a ti se te ocurra Pero no calles por favor ¡Ven a ver por boca! 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 ¡Ah! ¿Quiere un reloj? ¿Quiere un reloj? ¿Tata? ¿Quiere un reloj? ¿Quiere un reloj? ¿Quiere un reloj? ¿Pero para qué quiere usted un reloj? Si tú eres un bruto Y tú trabajas en el campo Y con el sol Con la luna Y con todo eso Tú tienes bastante No hace falta reloj Si hay que ir un reloj Tata Por la noche Tata Que resulta Tata Que voy con mi novia Por la noche Paseando por el bosque Por el campo Con las El césped Las amapolas Las flores La luz de la luna Y yo Ella se va desnudando Y yo le voy metiendo manos Y ella se pone debajo Y yo encima Y en ese momento Me dice ella Dame la obra Dame la obra Y yo sin Y yo sin reloj Tata Ay de verdad Las cosas me ensayo Bueno se acabó la espera La suerte está echada Porque ya tenemos Veredicto Adelante Nerea Wow Bueno Como diría mi amigo Juan Carlos Ana Me llena de orgullo Y satisfacción Que haya por aquí Señoritas Tan macizas Como nuestras bailarinas Para que luego digan Que en España No hay cosas buenas Y diría Que te podrías caer para atrás Pero yo me caigo para adelante Bueno Silencio por favor Porque Leo y el Benedicto Ana Una cosa dinámica No empiece El jurado No sé A mí sabes que los momentos de tensión Me gusta dilatarlo Que pareces a la montilla El jurado Del programa Pero sin puro Sí, sí, sí El jurado De la segunda edición Uy, que se me tapa esto De Operación Sayo Compuesto por el equipo de dirección El departamento de redacción Producción Realización Y el gabinete especializado De guión de espectáculos Un segundo Un segundo Aquí trabaja tanta gente ¿Sí? A ver Un poquito de seriedad Por favor Que es un momento de tensión Sobre todo para nuestras concursantes Que son las primeras De esta segunda edición Ha decidido Que por su talento Su forma de interpretar Su caracterización Y su fuerza Debe pasar A la siguiente fase De Operación Sayo ¡Vaya hombre! ¡Por Dios! ¡Ah! ¡Denebio! La ganadora De esta gala Y por tanto Semifinalista Primera semifinalista Y también Primera ganadora Porque este es el primer programa Del año Es ¡El Ladoranzi! Muchísimas felicidades Ella Estás en la segunda fase De Operación Sayo Ahí llegan nuestras compañeras Que le ponen la banda Que le convierten En semifinalista La corona Que la convierten En esposa mía directamente Y el ramo ¡Qué maravilla! Felicidades No solo a Ella Termina acá y la Porque va a tomar Son espectaculares No has conseguido pasar Pero yo creo que a toda canales Le ha quedado clarísimo Que eres una gran artista Te deseamos toda la suerte Del mundo Porque te la mereces Bueno Nosotros se nos acaba El tiempo por hoy Ya lo saben Está aquí El final de la fiesta Más grande de la semana Dejenme un escalón Dentro de 7 días Nos vemos si quieren otra vez Seguramente Con humor Música Orquesta Concurso Ana Trae Viva la sonrisa Nos vemos en vivo A la fiesta Entre una semana Aquí mismo Nos vemos que no nos vamos Ya Nos quedamos aquí Recuerde La dentadura en un vaso Yo trabajo Cuando la pego en el carro Siempre se arma de relajo Cuando la pego en el carro Siempre se arma de relajo Juana Deja que te bote Juana Más esta salud Juana Si llegamos pronto Juana 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 Juana